Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. ¿Cookie Lamora cuestiona normalidad con la situación en Cuba? ¿Ya Díaz Canel entregó el poder y no me enteré? La humorista envió un mensaje a los que olvidan, callan y no apoyan a la lucha por la libertad de Cuba. La artista se preguntó si ya Cuba era libre y ella no se había enterado, ya que de repente siente demasiada tranquilidad y normalidad en Miami con respecto a Cuba. Ya no se ven carros por la ciudad con carteles de SOS Cuba o banderas cubanas como solían verse luego de las protestas del 11 de julio y montones de cubanos en el sur de Florida están viajando a la isla por estos días. Critican a Bruno Rodríguez tras preocuparse por niños de Estados Unidos y olvidar a los cubanos. Tras esa publicación, internautas reaccionaron enfadados ante el representante de la dictadura porque actualmente en Cuba hay niños detenidos en cárceles por protestar pacíficamente el 11 de julio. Por su parte, otro internauta criticó el sistema de salud pública de la isla, al que calificó de desastre. ¿De qué vale salud pública donde no hay ni para suturar una herida? Más del 50% de los niños cubanos pasan hambre. Muchos solo pueden llevarse un vaso de agua con azúcar como desayuno. Mejor cierre la boca, le contestaron. Seguridad del Estado secuestra a activista Mel Herrera. La activista Trans Mel Herrera fue dada por desaparecida este 29 de enero tras ser llevada a un interrogatorio con la seguridad del Estado a las 2 pm. Antes de ser llevada a un sitio desconocido para ser interrogada, Herrera se había encontrado con el agente Guillermo en la línea ICA Ambedado de La Habana. En un intento de limpiar la imagen de su sistema judicial, el régimen divulga un reportaje con declaraciones de familiares de manifestantes del 11 de julio que celebran a jueces y fiscales. El reportaje con las declaraciones de familiares incluyó entrevistas de representantes de todas las partes involucradas en el proceso judicial contra los manifestantes del 11 de julio. En un claro intento de lavado de imagen del sistema de justicia cubano, criticado internacionalmente por juzgar la liberación de manifestantes y la desidencia con delitos fabricados con muchos casos. Martí no fue comunista. Etiqueta viral en Twitter en aniversario de Apóstol Cubano. Cubanos rescataron fragmentos de la obra martiana que demuestran su falta de simpatía por una ideología que exalta caudillos populistas y suprime derechos y libertades individuales.